La institución siempre está trabajando día a día en distintas funciones o en distintas actividades y este fin de semana nos toca un encuentro regional de cadetes. Nuestra región incluye 14 cuarteles de la zona, la zona más aledaña a San Carlos, entonces esos cuarteles no la mayoría o la mayoría tienen escuelas de cadetes y una vez al año se hace un encuentro y este año nos toca hacer el encuentro de cadete a nosotros. Ese encuentro de cadete consta de grupos por las distintas categorías que forman los cadetes, por las distintas edades, entonces hacen las actividades acorde a la edad del cadete. Entonces este fin de semana a partir del sábado a las 10 de la mañana van a entrar a ver unidades de los cuarteles más cercanos que van a venir a la institución y traen los cadetes para hacer este encuentro, el cual va a contar de 120 chicos entre 11 y 17 años. Van a tener sus actividades el sábado a las 10 de la mañana se hace la acreditación, a las 11 de la mañana se hace el acto de apertura en el colegio porque son los lugares que hemos pedido y bueno tenemos que agradecer a las distintas instituciones, al colegio que siempre nos dan la posibilidad de alojar a los chicos en esos lugares, por ejemplo el colegio los chicos van a dormir ahí y van a tener actividades, el club central va a tener también un lugar destinado para nosotros para que los chicos practiquen algunas actividades bomberiles y la otra parte lo hacen acá en la institución. Entonces el sábado se hace la acreditación a las 10 de la mañana, a las 11 se hace el acto, apertura, y después de ahí además se almuerza acá en el cuartel y después los chicos de la tarde tienen las actividades correspondientes a cada grupo, ¿no es cierto? El sábado a la noche... ¿Dónde se hacen las actividades? Una parte acá en el cuartel, otra parte en el club central y otra parte en el colegio, en las canchas del colegio y eso, porque hay actividades que son juegos, hay otras actividades para los más chicos, hay juegos relativos a los bomberos, para los de mediana edad hay desplazamiento de material y para los más grandes hay lo que es equipo autónomo y todo eso. Entonces el sábado a las 18.30 horas se terminan las actividades y los chicos tienen un rato de ocio y a las 20.30 se va a hacer el desfile de unidades por el pueblo, lo cual va a haber toques sirena y balizas. Vienen autobombas de afuera, así que para la gente que aproveche de estar en la calle y ver el desplazamiento de unidades. Después del desplazamiento de unidades, del toque, digamos, de sirena y balizas de las unidades de afuera y las unidades de San Carlos, con todos los cadetes de arriba, porque para el cadete realmente es algo lindo, pasear en una unidad de esas, se hace la cena acá. Y a los bocinazos y las sirenas. Y a los bocinazos y a la adrenalina al 2000. Y el domingo se levantan a las 7.30 de la mañana, desayunan acá en el cuartel y después empiezan con actividades. El domingo también en el club central, en el colegio, y para los más grandes, que nosotros es un lugar que usamos, es una casa que hay acá al lado de lo que es Escota, el negocio de Escota, esa casa se va a usar para la parte de búsqueda y rescate con equipos autónomos. O sea que los más grandes hacen una práctica más intensiva, con ese objetivo, que el más grande, que está por llegar a ser bombero, se prepare realmente con el equipo autónomo, búsqueda de personas y todo eso. Esas van a ser las actividades de este encuentro cadete regional. Con 130 personas, 120 cadetes, más los acompañantes y todo eso. Daniel, ¿con qué frecuencia se hace este tipo de encuentros? En realidad vos tenés un regional todos los años, un provincial y cada dos años un nacional. Y bueno, después se hace el encuentro de cadetes entre cuarteles, de la regional, como venía diciendo. Pero esa es la temática diaria, o sea, o anual. Un regional, que son 12 regionales que hay en la provincia, entonces cada regional... Van rotando. No, cada regional hace la escuela de cadetes de su regional. De su regional. El provincial, donde van todos los cadetes de la provincia de Santa Fe. Y el nacional, que es cada dos años, donde se van todos los cuarteles del país que pueden ir, lógicamente, porque hay una cuestión de costo. Esto no es mover... Claro, vos imaginate que nosotros tenemos 8, 7... No, perdón, son como 15 cadetes que tenemos nosotros, más o menos. Bueno, pero hay cuarteles que traen 17, 18. Acá es cerca, pero cuando vos tenés que moverte a nivel nacional, fue en Chilecito un año, el movimiento es costoso. Sin duda. Daniel, cambiamos de tema y... Perdón, quiero hacer una aclaración más. Bueno, estaba abierta la inscripción para la escuela de cadetes nuestra, ¿no es cierto? La de Batalla, la escuela de cadetes de Batalla, de Mariano Batalla, está abierta la inscripción y sigue abierta. Todo aquel chico entre 12 y 17 años que quiera incorporarse a la escuela cadetes, puede tranquilamente venir al cuartel y pedir la planilla de inscripción y se inscribe a la escuela cadetes. Bien, cambiamos de tema y hay una campaña, una cruzada que también ustedes van a encarar, que es la campaña de socios protectores del servicio de ambulancia. Sí, yo lo venía diciendo ya en algunas notas. La idea era empezar en mayo. Creemos que seguramente la semana que viene vamos a estar saliendo por las calles. Hay una realidad y yo creo que todos vivimos la realidad económica de este país y al tener un servicio de ambulancia con 4 unidades las 24 horas del día y los 365 días del año, es muy costoso. Entonces, nosotros necesitamos, yo siempre digo esto, para la gente que piense en el servicio de ambulancia no es un lujo, no, es una necesidad. Porque hoy, si hoy lo analizamos, ¿qué pasaría? Yo lo digo siempre, ¿qué pasaría si durante una semana no tenemos el servicio de ambulancia abierto? Ni hablar que si la situación sigue así, en algún momento se va a cerrar el servicio de ambulancia. Y no es para asustar a la gente, nada. O sea, el servicio de ambulancia se mueve con dinero, no hay otra cosa. Se mueve con dinero y una masa societaria. Entonces, hoy nosotros, a partir de la semana que viene, va a haber una empresa que se va a dedicar a ser socios. Van a ir puerta por puerta. Ya la semana que viene, si llega esta gente, nosotros ya vamos a estar informando quiénes son las personas. Van a estar identificadas. Sí, 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 cualquier persona, cualquier duda puede llamar al cuartel y preguntar. Ya van a salir los nombres, van a estar acreditados con una credencial. Pero vamos a salir puerta por puerta, tanto en San Carlos Centro, en San Carlos Sur, en San Carlos Norte, en Matilde y en Gessler. Que son los lugares que nosotros atendemos con el servicio de ambulancia. Porque el servicio de ambulancia no es solamente los traslados programados, el traslado de la gente. Si se cierra el servicio de ambulancia, se cierra el servicio de atención de la emergencia. Nosotros tenemos un accidente, dos, diario. Entonces, no es un accidente. Claro. Hace un rato, le contamos a la gente, esta nota la íbamos a hacer con Maximiliano Ferreira, que iba a hablar de toda la parte del encuentro de la escuela de cadetes. Y tuvo que salir volando para Esperanza. Sí, sí, sí. Hoy, si uno... ¿Cuántas salidas tuvo hoy? Y por lo menos debes tener tres o cuatro traslados a Santa Fe y Esperanza diario, más los locales que son, a veces son siete, ocho, diez locales, a veces son más de cuatro, cinco, a veces son seis traslados o siete en el día. Entonces, porque acá están las 24 horas, todos lo saben. Pero bueno, esto es realmente una necesidad. Nosotros no es que lo hacemos, es una necesidad que tenemos para que el servicio de ambulancia sigan funcionando y para que San Carlos tenga, que vamos a ser realistas, no hay en otro lugar un servicio gratuito para las emergencias. Porque en otro lugar tenés el 107, pero no es por criticar, pero las atenciones por ahí no son iguales que lo que podemos dar nosotros, que tenemos las 24 horas abiertas. Entonces, no quiero criticar a nadie, ¿no? Pero a lo que yo voy es que tenemos que mantener esto. Porque en algún momento, lamentablemente, si no lo podemos mantener entre todos, se va a cerrar. Porque el cuartel no se puede endeudar por un servicio de ambulancia. Siempre decimos, cuartel, los bomberos se crearon para apagar incendios, apareció esto del servicio de ambulancia, bueno, lo estamos manteniendo. Pero por ahí va a haber que priorizar si seguimos con el incendio o seguimos con el servicio de ambulancia. Es muy frío esto, pero yo siempre le digo a la gente... Bueno, es que por hoy tenés que pensarlo de esa manera. Imagínense una casa, el movimiento que tiene. Bueno, acá somos 60 personas. Una casa, esos 4 personas, un grupo familiar. Bueno, acá 60 personas con 10 unidades. Imagínense, nosotros pagamos luz. Les digo de un número, tenemos 60.000 pesos de luz. La pagamos nosotros, no la paga nadie. O sea, lo pagamos con lo que juntamos de la gente, ¿no? Pero es así, ¿eh? Así que, bueno, no quiero ser tan drástico, pero la situación es compleja. Con el servicio de ambulancia estamos hablando también de un aumento de combustible todos los meses. Todos los meses. Y con el combustible aumentan los neumáticos, las cubiertas, todo lo que necesita un vehículo para el mantenimiento. No olvidemos que el servicio de ambulancia también mantiene familias, porque hay familias que trabajan para mantener este servicio de ambulancia. O sea, que hay familias que dependen del servicio de ambulancia. Si en algún momento se cierra el servicio de ambulancia, va a haber familias que se queden sin trabajo. Muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Solamente, no solamente, perdón, no solamente para la población. Esto que llega a los ayudos de todos. Cada uno sabrá. Sí, iba a preguntar por ahí, por la zona, si hay algún aporte o algo. Porque cuando bomberos tienen que salir, sale para todos lados. Salimos para todos lados. No se pregunta si hay aportes o no hay aportes. No se pregunta ni siquiera en el momento del traslado si tenés plata o no tenés plata. En otros lugares te dicen, un servicio privado te dice, primero deposite el dinero y después lo trasladamos. Después lo trasladamos. Es una situación muy delicada. La situación como está el país es la situación de la institución. Así que, bueno, para no ahondar en esto, quiero decir que a partir de la semana que viene, vamos a estar haciendo el servicio, esta empresa va a estar haciendo socios puerta por puerta. Ayúdennos para ayudar, esa es la palabra justa, ayúdennos para ayudar. Ya saben, la mayoría, como son los grupos familiares y todo eso. Los costos, miren, ayer hablábamos y nos reíamos, nosotros un matrimonio de jubilado paga lo que vale un pollo asado un fin de semana. Un grupo familiar paga dos pollo, no llega a dos pollos asados, no llega a dos pollos. Si lo vemos por ese lado. Por ese lado. Y hablando de pollos, ¿van a juntar algunos pesos ahora? Sí, ya basamos la parte más linda. El 21 hacemos una pollada, como tenemos acostumbrado a la gente, uno o dos al año hacemos, y bueno, el 21 de mayo hacemos una pollada, así que a 2.700 pesos el pollo, así que bueno, tan invitado a todo el que quiera colaborar. Esperemos que no aumente, Daniel. No, no, ya está. Ya se congela. Ha bajado, lo único que ha bajado el pollo. Pero yo lo venía anunciando hace como dos miedos. Claro, no te podía dar precios. Y digo, bueno, vamos a ver qué pasa con los precios, porque cuando lo anunciamos estaba como... 3.200 más o menos estaba para vender, sí, sí, sí. Bueno, ha bajado, por suerte algo ha bajado, y bueno, lo vendemos en 2.700 el domingo 21, así que bueno, esperamos que todos... Toda la familia de bomberos va a estar vendiendo. Vendiendo, y si no, llamen al cuartel y reserven acá al cuartel. Bien. Daniel, ¿están haciendo un beneficio por mes, cada 40 días? Sí, sí, porque también se agregan las cenas que hacemos con Don Benancio. Ahora, en el mes de junio tenemos el San Carlos Fox, también que nosotros participamos ahí. No, actividades, tengo que agradecer siempre, hoy que estoy de este lado, tanto a los padres míos en comisión, como al cuerpo activo, que siempre están a la orden del día para toda actividad. Bueno, también estamos hoy en San Carlos Sur con un curso de RCP, que lo organizó la comuna de San Carlos Sur. Hoy miércoles 10 y el miércoles 17, ellos abrieron la inscripción, ellos son los que se encargaron de la inscripción, nosotros ponemos el personal para que vaya a capacitar a esa gente. Así que bueno, eso también estamos haciendo al mismo tiempo. Bien, ¿cuántas cosas? Sí. Te esperamos en cualquier momento, Daniel, seguimos informando, vamos a ampliar la semana que viene, ya si encaran la campaña, de la gente que está acreditada, cómo va a estar recorriendo las calles, qué sectores, si empieza por las calles... Sí, ahí vamos a ver, pero se va a hacer todo el pueblo, todo puerto por puerto. Aquella persona que por ahí considere que han pasado por su casa y no lo han encontrado, y si tiene intención de ser socio, llama al cuartel y nosotros se lo mandamos. ¿Y el que ya es socio tiene que presentar algo para...? No, solamente la persona que esté haciendo socio va a tener una planilla, entonces por ahí ni siquiera va a golpear en esa casa porque ya es socio. Claro, claro, ya tiene los datos. Pero bueno, vuelvo a insistir, el servicio de ambulancia tiene categorías, que son matrimonio de jubilado, jubilado solo, matrimonio de jubilado, grupos familiares, son 5 o 6 categorías. Se puede pagar con las tarjetas locales teniendo un 10% de descuento, tanto con la Mutual de Central o con la Mutual de Argentino, tienen un 10% de descuento. Así que bueno, es interesante el beneficio que tienen, porque tienen servicio de enfermería, los traslados... Porque uno dice, no, no me va a tocar la ambulancia a mí, y no sabemos. No, no, no. No sabemos. Entonces creo que hay que verlo como una necesidad y no como colaborar con los bomberos. Porque no es una cuestión de colaborar, es una cuestión de necesidad. Estás en tu casa, te descompensás, ¿y a quién llamás? A los bomberos. Antes que al médico, a los bomberos. Es así.